Amigos de Alta Voltaje, me encuentro aquí con Chuy Lizarraga, bienvenido al Grand Casino. Muchas gracias, aquí estamos saludando por primera vez aquí en estos rumbos. Oye, te ves súper bien, cuéntanos el secreto para, lo que hiciste para bajar de peso. Comer hamburguesas, comer de todo. No, estuvimos un tiempecito así en dieta, contratamos a una persona que anduvo con nosotros y ejercicio y entonces, bueno, ya andamos todavía en proceso, ¿no? De repente nos damos dos que tres descansos y otra vez le seguimos. Sabemos que pronto vas a sacar un reality por YouTube, que vas a decirle un poco a la gente cómo fue tu... Sí, pues se ha platicado tanto, me ha preguntado, oye, ¿cómo lo hiciste para bajar? O sea, sabemos que nos falta bajar más peso, ¿no? Pero sí teníamos treinta y tantos, treinta y cuatro kilos más arriba, entonces esos treinta y cuatro kilos los queremos platicar a la gente poco a poquito cómo lo hicimos. Y grabamos algunas cosas cuando estuvimos, cuando empezamos, la verdad no pensábamos que lo íbamos a bajar, pero ahí lo fuimos grabando y lo vamos a estar pasando en algún tipo de cálcel ahí en el YouTube. Felicidades por tu nuevo sencillo Casado, ¿no? Está teniendo mucho éxito, ¿nos puedes contar un poco sobre ese tema? Bueno, es un tema que es el primer sencillo de nuestro noveno disco. El tema se ha colocado muy bien tanto en México como aquí en Estados Unidos y pues de maravilla, ¿no? La cosa la verdad nos ha ido muy bien, el tema sigue jalando, yo creo que el disco sale en un mes, más tardar. Entonces, vamos a andar haciendo promoción por diferentes partes también de Estados Unidos, ya lo hicimos en México. La próxima semana le damos todo lo que es Miami y pues andamos dándole, tocando las puertas donde nos las abran. Y también sabemos que estás produciendo el disco de Jorge Medina, ¿cómo va ese proyecto? Lo de Jorge ya casi, ya también ya casi está terminado, lo hicimos pues ahí en conjunto, ¿no? Va muy bien la situación, yo pienso que también el sencillo lo tenemos en unos 10 días, ya más tardar, ya está listo, nada más hay que pegarle algunas retocaditas para que se oiga todo bien y pues encantado, ¿no? Que nos hayan invitado a participar en esta producción. Y por último aquí un saludo a la gente de Alto Voltaje. Claro que es un saludo para toda la gente de Alto Voltaje, de parte de su amigo Chulizarra. Ahí está. ¡Gracias! Gracias por ver el video.